Música Quiero darle las gracias a la licenciada Norma Bustamante por abrirnos las puertas de IMACUM y poder estar en la Casa de la Cultura con el concierto del Dr. Rafael Serrayet y también poder de esta manera dirigirnos al público de la Ciudad de Mexicali a las personas que viven aquí en esta ciudad a través de este concierto poder dar el anuncio de nuestro proyecto del Conservatorio de la Ciudad de Mexicali Cuando tú te estás refiriendo a quiénes somos o cómo nos involucramos y logramos traer al maestro Rafael, bueno mira, esto ya viene de muchos años ya tiene desde el 2003 que hicimos este proyecto y hemos estado caminando a través de investigaciones de la licenciatura, de la maestría y en este momento en que ya teníamos todo empezamos a hacer un equipo de personas y dentro de esos equipos pues está el maestro Rafael el cual cuando nos contactamos a través de las redes que tenemos hay redes donde los profesionistas de la música nos podemos contactar para apoyarnos entre nosotros en cuestiones de conciertos cuestiones de educación musical y de esa manera Rafael, cuando yo le hablé del proyecto se integró además tenemos otros maestros también involucrados está también un argentino que es el maestro Alejandro Artacho que es una persona que carece de su vista sin embargo tiene una licenciatura en composición por la Universidad de Villa María también está el maestro Moya él tiene pues una experiencia de educación de un tipo de discapacidad que se llama síndrome de Miller ese síndrome lo tiene su hijo y a través de la experiencia de enseñar a su hijo pues ha tenido un conocimiento tremendo sobre lo que viene siendo la música y la discapacidad y también está el maestro Manuel Cruz él a través de nosotros tiene un proyecto de crear una orquesta juvenil a través de técnicas para poder integrar a discapacitados en esa orquesta y de esa manera hemos estado contactándonos y Rafael se ofreció a traer un concierto aquí a Mexicali y presentarlo en la Casa de la Cultura y en otros lugares donde nosotros podríamos de alguna manera pues comentarle a las personas que estamos trabajando en este proyecto en la Casa de la Cultura No. 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 Gracias por ver el video 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 Y... Y... También... Y... 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 Pues... Eso sería... Y... Y... Y...